¡Hola! 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 Bienvenidos a otro nuevo videíto del canal. Vamos con el Star Wars Episodio 6. Uy, lo que me gusta de esto es que cada vez que vamos avanzando de una película hacia otra, los efectos visuales van aumentando, ¿eh? Esta es de 1983. Ok. Supongo que va a haber otra mejora todavía, ya que la anterior fue... Tres años más tarde. Aguanta. Aguanta. Pero igualmente, si eres nuevo en el canal y quieres ver estas reacciones, si marca de agua y si sonido modificado, ya saben. Canal de Patro, la gente más fina está por allá. Nos dejamos. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, 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 muy lejana. Porque es claro que está bien lejano. ¡Vamos! A ver. Música para mis oídos, de nuevo. Epicardo. Episodio 6. El Regreso del Jedi. Otra estación espacial. Más poderosa que la primera y temida estrella de la muerte. Más potente que la estrella de la muerte. Ah, su máquina. ¿Se acuerdan de esa consulta de la NASA? La estrella de la muerte. La estrella de la muerte. Ahora han creado uno más potente todavía. Imagínate. Tremenda letraza de acá. El llama creo que era ese que tenía en forma de serpiente. Creo que sí. ¿Se acuerdan de ese feo que pareció una babosa? No. ¿El gusano ese? El que me pareció un gusano y tal. Ese creo que es. Si más no recuerdo. Siempre el supuesto de la intro, ¿no? Si no más no te ponen cualquiera. Esa es la estrella de la muerte. Así quedó. Si se nota que es más grande que el otro, ¿eh? Sí. Ay, qué grande. Ah, si todavía me da falta. Hasta la vida. Está al tamaño del planeta. ¡Hala! Bueno, está por ahí. Un poquito más chiquito, pero... Estación de comando aquí es D321, código azul. Qué grande. Nos acercamos. Desactiven el escudo de seguridad. El escudo deflector será desactivado cuando tengamos confirmación del código que transmita. Espere. Está autorizado. Comenzamos el acercamiento. Sí, viene él. Es inmenso. Me gustaría saber cuánto mide. Informe al comandante que Lord Vader ha llegado en su nave. A la urbina. Ahí está. Se viene el papi de los papi. Hay que explicarse esto, Frank. Yo soy tu padre. ¡No! ¡No! ¡Es imposible! ¡No! A que lo matan A que lo imposible, necesito más hombres Tal vez usted pueda decírselo cuando él llegue El emperador vendrá Así es, comandante Y está muy disgustado con su aparente falta de progreso Doblaremos los esfuerzos Eso espero, comandante Por su bien El emperador no es tan benevolente como yo No me lo imagino más malo que él A su máquina ¿A alguien más le gusta la voz de Vader? Un poquito Finda su voz Los protas Y tú deberías estar Lando, Catrician y el pobre Chewbacca Nunca regresaron de este horrible lugar No estés tan seguro Si te contara las cosas que he oído Acerca de ese chaval Te daría un corto circuito Arto, ¿estás seguro que este es el lugar correcto? Será mejor tocar, supongo Chale, es una puertas ¿Qué pasa? No parece haber nadie aquí Vamos a díselo al abril Pero, ¿cómo le escucha? Arto, rito, apriqui Arto, rito, apriqui Arto, rito, apriqui Arto, apriqui Arto, apriqui Arto, apriqui ¡Kochewoki! Parece que esto, ¿no? Arturito tenía feo. ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, ¿qué es eso?! Parece una araña... ¿Qué es eso? Esto vendría a ser un hipofótomo. ¿Parece lo de la tortuga ninja? ¡Ay, los amigos! ¡Ay, los amigos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, los amigos! 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 ¡Nosotros traemos mensaje para su amo... ¡Yaba el Han! ¡Yaba el Han! ¡Y un regalo! ¡¿Regalo? ¿Qué regalo? y 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 chavo ofrece la suma de 35 y le sugiero que la acepte 4 está de acuerdo creo que eso debería ser luz volver a amenazarlo una amenaza personal si o no no yo mucho amor no que lindo como el líder, no? ¿No? Carcelé en la segunda. Qué raro, sapo. No. Tienes manos chiquitas. Desde hace rato estaba caminando como si fuera una mujer. Están automáticos, o sea, un botón y se congela así de una. Tan fácil, ahí estaba el botón, ¿no? Pensé que íbamos a necesitar más cosas, ¿eh? Ay, ahí está. Uy, pero igual está tío. Papi jaaam. Papi jaaam. Cálmate un momento. Estás fuera de la carbonita. Es el efecto de la hibernación. ¿Estás lleno? Tu vista regresará con el tiempo. ¿Dónde estoy? Pobrecito. En el palacio de Chava. ¿Quién eres tú? Alguien que te ama. Uy, uy. Pero, uy. Uy, no pierdes el tiempo. Con los dos, ¿eh? Que se lo ves al otro también dice. Uy. Con razón, se veía chiquito y tenía maritos chiquititas. Ay, caminaba así. Ay, esa cosa me da. Ay, brada. Escucha, llaman. Que yo iba de campana. No, vayibú. Y no alcancé a llegar. No es mi culpa. Ay, ok. Muy contagiosa su voz. Su risa, digo. Está más bonita la Leia. Se ha pintado el pelo. Qué risa. Qué risa, ¿no? Sí. La chica de verde sí murió, ¿verdad? La chica de verde. La que persiga Mora. Ya se la trabaron. ¿Eres un yeti? Yo me voy por un tiempo y ya todo les entra delirios de grandeza. Es cierto. Estoy bien. Lo extraña. Estoy bien. Yo sé que Chewbacca al comienzo no me gustaba tanto. Pero ya la verde cariño. No me gustaba. Le da fuerza. Está utilizando la fuerza. ¿Ella es la princesa Leia? Uy. Uy. Uy, Java. Acá anda adelantado una parte que no salió. Que la cortaron obviamente por el tinde. Uy. Uy. Leia. Uy. Ya va ahora. Que bonita la leia. Al fin. El amo Luke vino a rescatarme. UU. La monstruo. Qué leia. Mi joven. La monstruo una bicameral. Uy. La monstruo. Uy. Si, hop. SHE. Qué leia. Traerás al Capitán Solo y al Wookie ante mí. No le afectan a él. Amoluk está parado exactamente sobre... Pero no hay problema, tenemos la fuerza. O sea, al lado cuando se cayó. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Te imaginas la dieta que habrá tenido que hacer la Leia? La cinturita así de abecita. Igual está. Igual está la mía. Qué bonito. Qué bonito. Qué es eso? Ay, sí, era bien feo. Pobre chica. No. Pobrecito. Ese burla. ¡Pobre puerco! Parece como un dinosaurio alienígena. Pues ya. Papi, utiliza tu poder. ¿Cómo vas a querer golpearlo con un hueso? De repente es porque es muy grande, no puedo utilizarlo. No puede ser él. Es muy grave. Esto es tan feo pero tan bonito de apreciar. No. ¿Vais los tiempos? No. 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 Pues me estoy imaginando una cosota bien grande Ese tal Sarlacc Ay no, está de mesero Está que le explota ¿Ese no existe Tish? Creo que mis ojos están mejorando En lugar de una oscura mancha, una vez una luminosa mancha No hay nada que ver Yo viví aquí Y aquí te enterrará Conveniente Tú quédate cerca de Chuy, Lando Ya lo tengo todo planeado Genial Es el Loo, ya tiene cara viejo Ay No, 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 no Oh, no Ya veo que estás sirviendo bebidas, pero este lugar es peligroso Van ejecutar a Lamoltuk Y si no tenemos cuidado, a nosotros también No, quisiera tener tu optimismo ¡Joder! Parece una ballena Eso parece la boca de un pájaro Víctimas del todopoderoso Sarlath Su excelencia espera que fueran honorablemente Pero si alguno de ustedes desea rogar por misericordia El gran Java, el Hat, escuchará ahora sus súplicas Si tripteo, dile a ese resbaloso, inmundo y nauseabundo gusano Que él no tendrá ese placer de nosotros ¿Cierto? No, no me opinó, yo se me creo de disculpar Esta es tu última oportunidad, libéranos o muere Ay, pura boca el uña, ese rato no hace nada ¿Verdad? ¿No? Desde hace rato está diciendo eso Hace rato, vas a morir, papi Ojito, cuidado con lo que haces, vas a morir Y no hace nada ¿La señal fue? ¿Pero de qué? Artudito ya sabía Artudito ya sabía Todo, por eso estaba haciendo Escuchate ese grito Sí ¿Estás bien? ¿Dónde está? Ay, se me gustaría verle la cara ¿Quién será? Ay, se me gustaría verle la cara Ay, se me va a quedar mal Salao Ay, te gustó su chanchito. ¡Hala! ¡Hala! Sí que lo mató con ganas, ¿eh? Porque ahora sí. ¡Bien burro! Ese monstruo sí chanbea. ¡Uy! ¡Así, peruta que pelee! Ya no parece que mata a Zancubos. ¿Estás seguro? Hostia, Arturito. ¿A qué le estás haciendo? Me arrancó el ojo. ¡Oh, Leia! ¡Se te ve todo! ¡Oh, Leia! ¡Se te ve todo! ¡Uy! ¡Salí ya! ¡Jajaja! Ese camarógrafo no enfoca bien ¡A su máquina! Oye, todo lo que aprendió a pelear es luz ¡Sí! No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero se le nota mucho más experiencia Un par de añitos habrá pasado, un añito aunque sea... Nada veremos en la flota Apresúrate, la alianza ya debe estar reunida Lo haré Luke, gracias Gracias por venir por mí Ahora te debo una Así es Arturo, iremos al sistema Dekobar Por eso Arturo paraba de faltoso Porque sabía que iba a suceder Tengo una promesa que cumplir A un viejo amigo ¿Qué? Me da mucho esa música Cada vez que sale Vader suenan eso, ¿no? Tum 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 T Habrá que ver Ay, pero son de rojo Parece la secta La secta de los Illuminati Ah, ese... ¿Ese no es un maestro? No... Así es ¡El Voldemort! ¡Voldemort! Es chat, pero... Sí Servía todo grandote Y ahora siento que deseas continuar tu búsqueda del joven Skywalker Así es maestro Paciencia mi amigo Con el tiempo Él te buscará Y cuando lo haga Debes traerlo a mi presencia Él se ha hecho fuerte Solo nuestra unidad Logrará traerlo a su lado oscuro de la fuerza Como lo desees Todo está procediendo según lo he previsto Jejejeje Él también debe tener su historia Muy misterioso ¿Se imaginan un verso de él? Del Yoda versus el maestro Uy... ¿Cómo? Ah, ya se refería al Yoda Su viejo amigo Yoda me ha conocido como el Yodo Y... Esa expresión que tienes Tan viejo soy aún muy jóvenes No... Claro que... Lo soy Sí, lo soy Chamorrer Enfermo he caído mhm... Viejuo Y débil Cuando 900 años Tú tringas También lo lucirás Ayo Ya está mierda No sé si lo hagas Pronto descansaré. Sí, para siempre dormiré. Lo merezco. Maestro Yoda, no puedes morir. Fuerte me hace la fuerza, pero no tan fuerte. Mi ocaso llega. Pronto, la noche debe caer. Fuerte me hace la fuerza. Así es la fuerza. Pero necesito tu ayuda. He venido a completar el entrenamiento. Ya no requieres más. Ya sabes todo lo que necesitarás. Entonces soy un Jedi. Ese Yoda habla al revés Una cosa queda Vader Debes confrontar a Vader Entonces, solo entonces Don Jedi serás Y confrontarlo tú harás No te digo, habla siempre al revés Siempre habla al revés Maestro Yoda Es Darth Vader mi padre Descansar necesito En vez de decir necesito descansar Descansar necesidad Si, en vez de decir Jedi serás En vez de decir serás un Jedi Hoy se hace Es así es cierto Este lo dijo Inesperado esto es Ahora recién le entiendo como habla Infortunio es El que te hubieses Apresurado a enfrentarlo Que incompleto tu entrenamiento era Para la responsabilidad Listo no estabas Lo lamento Recuerda La fortaleza de un Jedi Fluye de la fuerza Entiendes Cuidate Miedo Ira Agresión El lado oscuro ellos son Una vez que tomes el sendero oscuro Para siempre Lomitarán tu destino Se va Luke No debes No debes subestimar Los poderes del emperador O el destino de tu padre Sufrirás O yo pensé verte pelear Ya me haya ido El último de los Jedi serás tú Luke La fuerza es intensa en tu familia Comparte lo que has aprendido Luke ¿Tiene otro hermano? ¿Tiene otro hermano? ¿Qué es? No, dijo Existe otro Skywalker Así dijo No, no lo completó Pero quiso decir Existe otro Skywalker Tiene un hermano entonces ¿Será como? Oh no Ah, sí Ustedes aparecen así Así se desaparecen Nota también Ajá Se hizo uno con la fuerza Así mueren los Jedi Pensé que iba a salir más No, no, no Yo no estoy en pelear No puedo hacer lo alto No puedo hacer lo alto No puedo continuar solo Yoda siempre estará contigo Obi-Wan 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 me hace recordar Leíste One Piece ¿Quién? ¿Por qué? Cada rato sale tanto muerto Tu padre Fue seducido por el lado oscuro De la fuerza Dejó de ser Anakin Skywalker Para ser Dark Vader Cuando eso ocurrió El buen hombre que era tu padre Fue destruido Era verdad lo que te dije Pero de cierto punto de vista ¿Cierto punto de vista? Descubrirás que muchas de las verdades Que aceptamos Dependen bastante De nuestro punto de vista Anakin Fue un buen amigo Cuando nos conocimos Tu padre era ya un gran piloto Pero me asombró lo intensa Que la fuerza era en él Hice el compromiso De entrenarlo como un Jedi Creí que podría instruirlo Tan bien como lo haría Yoda Cometí un error Aún hay bondad en él Es más máquina ahora que hombre Cruel y despiadado No lo haría No puedo No puedes escapar de tu destino Debes enfrentar a Dark Vader Otra vez Yo no mataría a mi padre Entonces el emperador Nos ha ganado ya Tú eras nuestra única esperanza Yoda habló de otro El otro de quien habló es tu hermana Gemina Pero no tengo hermana Para protegerlos del emperador Los escondimos de tu padre cuando nacía El emperador sabía al igual que yo Que si Anakin Llegaba a tener hijos Ellos serían una amenaza para él Esa es la razón De por qué tu hermana permanece segura en el anonimato Leia Leia es mi hermana Tu instinto te sirve bien Entierra profundamente tus sentimientos ¿Qué? ¿De qué? Pero podrían terminar sirviendo al emperador Te echapaste a su tu hermana ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué recién le dice? Muy tarde como un hijo, ¿no? Tremendo donteyazo No Ahora lo voy a ver con otros ojos Ahora como se lo decimos Qué fuerte La revelación, ¿eh? No sé, yo no lo voy a ver igual, creo Yo creo que lo estaba chipeando Ay, no No vieron la cara de payaso Los datos traídos por los espías Botan Indican la ubicación exacta de la nueva estación de combate Y el sistema de armas de esta estrella de la muerte No está en operación Con la flota imperial dispersa por la galaxia En su intento por combatirnos Está relativamente indefensa Pero más importante aún Nos dijeron que el emperador Supervisa la construcción De la etapa final de su estrella de la muerte En persona Murieron muchos bondades Para traer la información Almirante Akbar Pueden ver la estrella de la muerte Orbitando la luna forestal Aunque el sistema de armas Tocala la parte La estrella de la muerte Tiene un fuerte mecanismo de defensa Está protegida por un escudo de energía Que es generado desde la luna forestal El escudo debe ser desactivado Si se ha de intentar un ataque Una vez desactivado Nuestros cruceros crearán un perímetro Para que los cazas puedan entrar en la superestructura Y intenten destruir el reactor principal Ah, sí Ok El general Carmeisian se ofreció para combatir ese ataque Suerte ¿La necesitarás? General Maiden Hemos robado un transbordador imperial Camuflado como nave de carga Y usando un código imperial secreto Irá a la luna del grupo comando Y desayudará el generador del escudo Suena peligroso Pero no te conseguirá que lo haga General Solo Está en su grupo completo A mi equipo si lo está Aunque no la tripulación del transbordador Va a ser duro amigo No quise hablar por ti Bueno, ahora ya quiero que se quede con el jate No Y yo los acompañaré Uy ¡Cállalo, groteño! No ¿Qué ocurre? Hazme esa pregunta otro día ¿Cómo se lo decimos? Emocionante no es la palabra que yo usaría No puede ser Pero que tensión Pero yo no le veo un A en gemelo Dijo que tenía una hermana gemela ¿Y tú le ves un A en gemelo? Pues no Debería parecerse a él Claro Mellizos otra una cosa Mellizos sí no se parecen Pero tienen la misma edad Claro Pero dijo gemelo Pero dijo gemelo, sí De veras, llévatela Necesitas toda clase de ayuda Es la nave más rápida de la fruta Está bien, amigo Sé lo que ella significa para ti La cuidaré muy bien No tendrá ni un rasguño Pensé que decía la princesa Leia Bien Bueno, Amazonavi como Leia igual Tengo tu promesa, ¿no? Ni un rasguño ¿Por qué no te vas ya, pirata? Suerte ¿Y a ti? ¿Está lista la nave? En un momento El imperio no tenía los muchis en mente Cuando lo diseñaron Chuy Oye, ¿qué ocurre? Tengo un raro presentimiento De que no la veré otra vez Oye, Nerito También bajó la cabeza Y dijo Creo que no se tiene fe, ¿no? Ya, Leia ¿Pero a quién le eliges ahora? ¿Te imaginas que le preguntes eso, no? Atacaba, güey, el norteño ¿Creen que también pueda dominar poderes, Leia? No creo Pues yo creo que ese sí es su hermana ¿Cómo lo manda? Si no los creen Tendremos que salir de aquí Bastante rápido, Chuy Lo tenemos en pantalla Identifíquese Transbordador Tidirium Solicita desactivación Del escudo deflector Transbordador Tidirium Transmite el código de autorización de paso Transmisión comenzando Ahora sabremos si ese código vale el precio pagado Resultará 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 ¿Qué? Vader está en esa nave No te pongas nervioso, Lu ¿Cómo sabe? Ah, verdad La fuerza Lo siente con la fuerza Mantén la distancia, Chuy Pero no buscas como que tratas de mantener la distancia Se vino la revancha No lo sé Vuela en forma casual Entendido, papi ¿Hacia dónde va esa nave? Nave Tidirium ¿Cuál es su carga y destino? Repuestos y personal técnico para la luna forestal Tienen el código de seguridad Es un viejo código, pero válido Estaba por aprobarlo ¿Se la sabe esto? Creo que también lo También lo siente Claro ¿Lo detengo? No Vengámenos a mí Creo que ya está ya Ya sabe Ya lo sintió La fuerza La fuerza no se puede apagar El de Luke, ¿verdad? Claro No sé, y ahí se puede ir a apagar su kit ¿Por qué no ellos? Claro Él la malogró No debió ir Si yo data 1 No enseño Podemos apagar la fuerza Y ahí se puede apagar su kit Ya lo veo, voy a un pedazo. Te dije que este lugar era peligroso. Me parece Jurassic Park. Sí. Ese chumán. Chumán. Uy. Esto parece la tierra. Yo y yo los encargaremos de ellos. Quédense aquí. En silencio, que pueden haber más por allá. Oye, ¿con quién hablas? Oh, Leia, cuidado. Leia, cuidado. Leia, te estoy viendo. Leia, cuidado. Que sería que lo quiera besar así. Ella no sabe, ojo. Silencioso. Ay, sus casas. Vaya, señorita. Ven por ayuda, vete. Genial, vamos. Eso quedó rápido. Que buena puntería. Grande Chewbacca. Por allí, hay dos más. Uy, esa moto tan cool. Sí. La fuerza. Ay, Luth, te estoy viendo. Me siento como de rápido y furioso. Sí. Oh. Qué bien, manito. ¿Cómo le hace Chucky con esos árboles? Estas parecen la moto del Dragon Ball. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ay, pero también los árboles llegan hasta. Sí. Que son bien grandes. Sí. Es un árboles de 10 pisos. Hay otros dos. Ah. Ah. Ocupate de ese. Me encargaré de aquellos. ¿Te imaginas un juego así? Uy, yo me lo juego. Ay. Se me mató. Wow. Uy, metió dentro. ¿Más? Le metió en cuarta. ¿Qué pasa eso? ¿Cómo no se choca? No sé cómo no se choca. Jajaja. 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 Nishima dispara. Jajaja. Quebró. No. Jajaja. 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 ¿Para qué no mira, señor? Jajaja. Jajaja. Yo era mi pro ya. Pero Leia también está buena, eh. El talento lo tiene la sangre, eh. Quién sabe, de repente los skywalkers pueden manejar cualquier cosa. No, no. Jajaja. Es este carreto chojo, vale. La parte de adelante parece una podadora, pero igual me gusta. ¡Oh, suuuu! ¡Hala! Me gustaron estas motos, ¿sí? Muy rápidas. Son muy originales. Oh, General Solo. Alguien se acerca. El norteño. ¡Luke! ¿Y ella? ¿No ha vuelto todavía? Creí que estaba contigo. Nos tuvimos que separar. Es mejor ir a buscarla. Sigue con la patrulla. Nos encontraremos en el generador del escudo a las 300 horas. Vamos, Ardu. Necesitaremos tus sensores. No se preocupe, Amoluk. Sabemos qué hacer. Y dijiste que esto era bonito. No se preocupe. Eso parece pie grande. Parece un oso más bien. No. No. ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Mini pie grande! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Pues se ve tierno! ¡Parece un puro! ¿Es el perro chiquitito? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Que se ve tierno! Se ve tierno. Ha, pero... ¿Qué es eso? ¿Se taparneca abajo de la cama a la 12? ¡Ay, no! Pero si tiene cara de perro. Chucho dijo. Bueno, creo que estoy estancada aquí. Lo peor es que no sé dónde estoy. Tal vez puedas ayudarme. Ven, siéntate. ¿No es un osito cariñosito? Te prometo que no te haré daño. Ven acá. ¿Quieres algo de comer? Chucho. Eso dice, ¿no? ¡Muy rico! ¡Chabla! ¿Qué dijo? ¡Qué rico! ¡Ay, puta! ¡Qué rico! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Parece un niño! ¿Se le entiende algo? ¡Eso ya! ¡Parece! ¡Es un casco! ¡Esto no te hará daño! ¡Ahhh! Es que es una criatura muy nerviosa. Aquí está. ¿Quién sirve? Tiene un buen olfato. Esto también parece... ¡Ay no! ¡Es un frango! ¡Ay no! ¡Pero tú sabes disparar! ¡Siempre son burros! ¡Qué feroz! ¡Siempre se pasan de burros! Vencido por un enano. ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cariñosito! ¡Ay, tierno! Me da miedo. ¿Qué? ¡Yalta! ¡Yalta! ¡Yap, yap! ¡Yap, yap! ¡Yap, yap! ¡Yap, yap! ¡Se acuerdan cuando le decían... ¡Yip, yip! Parece un guiñaba. ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Pueshtack! ¡Ya no! ¡Pueshtack! Tu hijo está con ellos. ¿Estás seguro? Sentí su presencia, maestro. Es extraño, no lo he percibido. Tu hija también. Me pregunto si tus sentimientos en este asunto están claros, Lord Vader. Están claros, maestro. Entonces debes ir a la luna santuario y esperar por él. Él vendrá a mí. Así lo he previsto. Su compasión por ti será su perdición. Él vendrá hacia ti y tú lo traerás frente a mí. Como lo desees. No sé si es muy sabio o está prediciendo. ¿Te imaginas que Leia le diga al Vader? Yo soy tu hija. ¿Qué? Es que le diga, no. Es imposible. ¿Te imaginas? No. Pues falta la razón de Leia. Pues él no sabe. Ajá. Ah, Star B no sabe. No, Vader no sabe ni su hija. Ah, sí, 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 verdad. No, fire. Sí. Tengo que los sensores de Arthur no encuentran rastros de la princesa Leia. No, 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 no. Madre no sabe ni su hija lejan. Madre. Madre no sabe ni su hija. ¿Qué? ¿Carnecita? Uy, pero eso es raro, ¿no? ¿Encontrar carne así de la nada? No, es ropa. Es una trampa. Es ropa. Es una carne. ¡No, Chuñes, pero no! ¡Ah, es obvio que es una trampa! ¿Quién deja carne ahí tirada en el box? Callo. ¡Burro, este! ¿Qué sigue pensando con el estómago? ¿Quieres calmarte? Pensemos en algún modo de poder salir de aquí. ¿Cómo van a...? ¿Cómo va a agarrar un beast ahí que te ha puesto ahí cualquiera? ¡Ah, bueno! ¡Grande! Siempre tiene un arma oculta ahí. Si no fuera por Arturito. ¡Ah, es un barrio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, sí, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Los ositos cariñositos! ¿Pero serán buenos? ¿No serán primos del Chewbacca? De repente el Chewbacca es muy grande. ¡Papi, se parece! ¡Sin parientes! Seguramente somos. ¡Ijajaja! ¡Oh, bueno! ¡Echate! ¡Oh, y todos se ven diferentes! ¡Oh, y todos se ven diferentes! ¡Oh, bien! No, no pasará nada. ¿Está seguro? Pero no van a comer. Pues se ve con cara de que sí. Creo que les gusta el dorado. Mira, lo podemos vender. Sale buena money ahí. No, venden. Lo ven como Dios. ¿Será por su color? Pues sí creo que le gusta el color doradito. También se sabe su idioma. Oh, claro, amo Luke. Recuerde que tengo fluidez en más de 6 millones de formas de comunicar. ¿Qué estás diciéndoles? Wow. Hola, yo creo. Puedo equivocarme. Usan un dialecto primitivo. Pero creo que piensan que soy una especie de dios. ¡Ja! ¡Qué risa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te metas con otro río. No te metas. No te metes con otro viento. No te metes con esta esta otra otra. Ese, ese robó... ¿Como se llama este? ¿El borracho? ¿El pirata? ¿El Junidiu? Uy, quieren asarlo ¿Como se empiezan a comer al altudito? Pisa que es carne creo ¿Donde estará la princesa Leia? ¿Marchi? ¿Pero qué es lo que dicen? Me avergüenza decirlo, general, solo Pero creo que ustedes serán el platillo principal de uno que es pequeño honor Más ¡Más! ¡Más! Uy, ya comenzó eh ¡Oh! ¿Qué? ¡Oye, oye! ¡Cuidado, cuidado! Que van dos veces que la ponen bonita. Papi, la comida. Ya pon la comida, ¿no? ¡A la leña! ¡A la leña! ¡A la leña! ¡A la leña! ¡No es posible! ¡Ay no! Se estaban quemando Ahora pues Mejor lo soltamos porque nos mata papi Oyyy 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 Oyy Al parecer ya no había nada de nada con el look Oyyy Oyyy Es un tipo que dice No me conocía estas habilidades Oyyy 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 Oyy Oyyy Oyy 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 Oyyy 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 Ellos están diciendo Esto es cine Oyyy Oooo Oyyy Oyy ¡Eso es muy bonita! ¡¿Puedes usarla?! Yo también quiero cariño. Ya no tomo nada. ¡Suscríbete! 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 No creo, sería muy adorable. ¡Suscríbete! ¡Isto es un árbol! ¡Gracias, Gratulz! ¡Atención! ¡Mariel! ¡Maldita y papá! ¡Magnífico! ¡Ahora somos parte de la trip! ¿Ya está? ¡Oye! 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 ¡Que le cuente! ¡Oh, oh! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me besas? Murió cuando yo era pequeño. ¿Qué recuerdas? Solo imágenes y sentimientos. Cuéntame. Ella era... muy hermosa. Genial. Pero... triste. ¿Por qué me lo preguntas? No tengo memoria de mi madre. No la conocí. Luke, dime, ¿en qué te atormenta? ¡Ay! Beidel está aquí. En esta luna, ahora mismo. ¿Estás seguro? Siento su cercanía. ¿Por qué no le dice? ¡Un lenteja! Nada. Él puede sentir mi presencia. Es por eso que debo irme. Si yo continúo aquí, pongo en peligro al grupo y a nuestra misión. Debo enfrentarlo. ¿Por qué? Es mi padre. ¿Tu padre? Aún hay más. No te será fácil escucharlo, pero debes hacerlo. Si no puedo volver, tú eres la única esperanza de la alianza. No hables así. Tú tienes un poder que yo no entiendo y que nunca tendría. Te equivocas, Leia. Si puede. No tienes ese poder. Con el tiempo, llegarás a usarlo también. La fuerza es intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Uy. Mi hermana la tiene. Ahora dice tu hermana. Si. Eres tu, Leia. Ay, incómodo. No. Es imposible. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo he sabido. Entonces sabes por qué debo irme a la casa. No. No. Vete. Vete de aquí. De algún modo lo supo. Quisiera ir contigo. No, tú no. Tú siempre fuiste fuerte. Esto está raro. ¿Por qué debes enfrentarlo? Porque sentí que en él aún hay bondad. Él no me entregará al emperador. Lo salvaré. Haré que vuelva al lado bueno. Debo intentarlo. No. 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 Ah, fue visitando el caché. ¡Aaah! ¡Fue el pensado! Lo asusté. No sé qué. ¿Quién iba a estar pensando en esa cosa? ¡Cochinaza la leyado! ¡Ya sabía ya! Terrible Creo que en fin no lo sabía No lo tenía muy claro Confundía el amor por la fuerza Se sentía atraída por la fuerza Exacto Yo quisiera resistir ¿Le dijiste a Lucan si le cuentas? ¡Yo! Ni siquiera le preguntaba ¡Qué buena mi novela! Lo siento ¡Abrazo! No, no, no No, no No, no Lo siento Lo siento Me hace recordar a la rosa de Guadalupe Ahí están Bien lentos son Me pregunto cómo habrán hecho esta cosa Si lo que está moviendo no es CGI ¿Verdad no? Uy Voy de regreso Paco Déjenos Inicie su búsqueda y traiga a sus compañeros ante mí Sí, mi amor El emperador te ha estado esperando Lo sé, padre Así que aceptaste la verdad Acepté el hecho de que una vez fuiste Anakin Skywalker, mi padre Ese nombre ya no significa nada para mí Ese es el nombre de quien eres y que quisiste olvidar Yo sé que aún hay bondad en ti El emperador no te la ha quitado toda Por eso no quisiste destruirme Y por eso no me llevarás a tu emperador Veo que has construido una nueva espada de luz Tus habilidades están completas Realmente eres poderoso Como lo preveía el emperador Ven conmigo Obi-Wan una vez pensó igual que tú Desconoces el poder del lado oscuro Yo debo obedecer a mi maestro No seré atraído Deberás destruirme Si ese es tu destino Analiza tus sentimientos Tú no lo harías Siento el conflicto en tu interior Deja tu odio Ya es un lugar para mí, hijo mío El emperador te mostrará La verdadera esencia de la fuerza Él es tu maestro ahora Mi padre ha muerto en realidad Ay, quisiera ver su cara Si de verdad le afecta Yo creo que si le afecta Pues si lo dejó pensando Si Por su expresión corporal Pues parece que lo está dudando ahí ¿Estaré en el buen camino o no? ¿Me habré fregado o no? ¿Todavía puedo usar su copito? ¿O todavía no? Está que duda Algo ahí Lo que no entiendo odio ¿A qué cosa? De control está al extremo de esa plataforma Esto no será fácil No te preocupes Chuy y yo hemos entrado A lugares más custodiados que este ¿Qué está diciendo? Que hay una entrada secreta Al otro lado de la cordillera No me dejan de sorprender las criaturas No me dejan de sorprender las criaturas No me dejan de sorprender las criaturas No hay cuidado Si lo entiendo Si es que se están ahí Desactivarán ese escudo a tiempo ¿Con E? ¿Con E? ¿Con E? ¿O será la ofensiva más corta de todos los tiempos? Todas las naves Prepárense para entrar al hiperespacio ¡Grande calamardo! ¡Jajaja! ¡De una! ¿Cómo viaja? ¿Qué? Son unos cuantos guardias, no debe ser muy difícil. ¡Naku! ¡Acuc-tac-tac! Basta con uno para darle alarma. Entonces lo haremos en silencio. ¡Oh no! ¡Princesa Leia! Temo que nuestro peludo compañero quiere hacer algo apresurado. ¡Ahí va a ser la descartada! ¡Ahí va a ser la descartada! ¡Miren! ¡Detánganlo! ¡Tremendo! ¡Que ahí lo van a hacer! ¡Jajaja! ¡Mi respeto! ¡Oh! ¡Pobre sí! ¡Guau! ¡No! ¡Mate! ¡No! ¡No puede morir! ¡No puedo morir! ¡No puede morir! ¡No! ¡No puede morir! ¡Oye! ¡Qué burro! ¡Que burro! ¡Qué burro! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Jajaja! ¡Ay, efectivasa! Esa es la Hacienda de Salón Típica ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Uh! ¡El Emperador! ¡Tu tu tu! ¡Tuu! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Uy, es bien alto el Black Vader. Un metro noventa. ¿Por qué salió un nano su hijo? ¡Repite la esposa era enana! ¡En sí es alto! El look? El otro es muchísimo más alto. No necesitarás eso. ¡Habla rápido, mi querido Voldemort! Guardias, váyanse. Esto me da miedo. Esos sí se ven peligrosos. Sí, no como los blancos. ¿Qué es eso? Con el tiempo llegarás a decirme... Maestro. Usted se equivoca. No me convertirá como hizo con mi padre. ¡Oh, no! Mi joven Jedi. Descubrirás que eres tú quien se equivoca. Sobre tantas cosas muy distintas. Su espada de luz. Sí. El arma del Jedi. Parecida a la de tu padre. Pero ahora ya sabes que tu padre nunca podrá dejar el lado oscuro. Y así sucederá contigo. Eso tiene la forma de un batidor. Nunca. Yo moriré. ¿Y usted conmigo? Puede que te refieras al inminente ataque de tu flota rebelde. Sí. Te lo aseguro. Estamos a salvo de tus amigos aquí. Su debilidad es su exceso de confianza. Tu fe en tus amigos es la tuya. Es inútil resistir, hijo mío. ¡Sú chingos! Sí. ¡Sú chingos! Toda una legión de mis mejores tropas los aguarda Yo me temo que el escudo deflector va a estar en total operación Cuando tus amigos lleguen No confiados fuimos nosotros Lo bueno que tenemos los ositos cariñositos Pobre mi negrito ¿Cómo les avisamos que es una trampa? Coloquen alas en posición de ataque Que la fuerza nos acompañe Debemos recibir una señal si el escudo está activado o no ¿Cómo nos interceptarían si no saben que veníamos? Se sabía papi El escudo está activado No tengo señales ¿Seguro? Todas las naves desvíense Acción evasiva Curco verde dirige hacia el perímetro MD7 Almirante Naves enemigas en el sector 27 ¡Es una trampa! ¡Hala nooo! ¡Naves de combate! ¡Son muchos señor! ¡Aceleración de combate! ¡Eviten el fuego de los cruceros ¡Por eso que Han tenía mala espina! ¡Ven muchacho! Esto es que la veo yuca Pobrecito Desde aquí serás testigo de la destrucción final de la anianza Y el final de tu insignificante rebelión Si ¿Quieres esto? ¿Verdad? El odio te inunda el ser ahora Toma tu arma de Jedi Úsala Estoy desarmado ¡Abáteme con ella! Eso sería pasar al lago oscuro igual Ajá Con cada pequeño momento Te vuelves aún más Mi servidor No Es inevitable Es tu destino Tú Igual que tu padre Eres ahora Mío Este es el poder Caí muy redondito Atrapados Está bien Muévanse Cyen un montón Si Hubo Hola ¿Ustedes allá abajo? Estabas buscándome Su Traigan aquí a exoso Vienen hacia aquí Arno, ¿estás seguro que esta es una buena idea? ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Nos rendimos! ¡Dale con todo! ¡Llegaron los refuerzos! ¡Ahí viene la infantería pesada! ¡Sí! ¡Ay, sí son muchos! ¡Sí, sobravoteamos! ¡Ay! ¡Eso es igual son burros! ¡Sí! ¡Ahí viene la infantería pesada! ¡Ay, sí! ¡Esas cositas chiquitas! ¡Cómo los hace correr! ¡Ay! Mira, con una piedra nomás ¿Qué? No es posible Ahora volteamos Yo creo que sí Ahí va ¡Ay no! ¡Que es muy grande! ¡Se lo tumba! ¡Se lo tumba! Teató pero poderosos ¡Los reales! Esto tienen armas, no sé cómo, no hace nada Eso que son todos primitivos ¡Sí! ¡No! ¡Eso es lo que se ha ido! ¡No! ¡Es otro corto! ¡Necesitamos a Artur! ¡Aquí está la terminal! ¡Artur, ¿dónde estás? ¡Ven hacia el búnker enseguida! ¡No! ¿Te vas? ¿Cómo que te vas? Lo necesitan Lo necesitan ¡No! ¡Esperar! ¡No es el momento de heroísmos! ¡Regresa! ¡Eso es lo que está ! Es Arturito también quiere hacer el sacrificio ¡Uy! ¡Estos tienen de todo! ¡No! y todos están en guerra que chévere los cazas atacan, me pregunto que esperan esos cruceros estamos en posición de ataque aguarde no vamos a atacar recibió órdenes del emperador, hay algo especial planeado para ellos solo impediremos que escapen como puedes ver mi joven aprendiz tus amigos han fracasado ahora testigo el pleno poder de esta bien armada y operacional base estelar fuego a discreción comandante fuego fuego Vino de la estrella de la muerte Está en funcionamiento Dame uno, atención Lo vimos, preparen la retirada No tendrá otra oportunidad, admírate No hay otra opción, General Calrissian Los cruceros no pueden repeler Juego de tal magnitud Han desactivará el escudo Es preciso darle más tiempo Oye, esos chiquitos te quedan en la real batalla Ya, ya los acorralaron ¡Eh, Picardo! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Por qué tenías que ser tan valiente? ¡No! 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 Bien, habrá que abrirla la fuerza ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! ¡Spuerza! Ataí Sí, eso dije. Acérquense lo más posible y ataquen a los destructores a quemarropa. A esa distancia no duraremos mucho contra esos destructores. Sería más que contra esa estrella de la muerte. Y puede que destruyamos algunos. O no se equivocó. No pasa nada. No se pasa lo oscuro. No aprendes. La alianza morirá. Al igual que tus amigos. ¿En serio? No va a hacer nada. Creo que no va a hacer nada. Quiere quitarle la espada, pero... Estoy indefenso. Entonces se veía el lado oscuro. ¡Azácame con todo tu odio! Tu jornada hacia el lado oscuro estará por fin completa. Ah, ya está. Hacer rato era. Uy. ¡Corre! Ah, como Tarzan Ay, que toques Ay, Chewbacca Esto están haciendo más que Luke La verdad, sí Chewbacca parece su hermano mayor Sí Uy, aguanta Tenemos un tanque ¿Qué pasa? Venga, volteamos Uy, ahora, güey Esta camina no corre, ¿no? Ay, qué joven ¡Eso sí estuvo muy cansado, men! Ay, piedraza Es que no se empezaron una Ah, no se me hagas Ah, ya estábamos preparados de ahí, ¿eh? Desde el comienzo Desde el comienzo, con la trampa esta de la carne, ¿no? Ajá Ya estaban construidas esas trampas Ah, ya estábamos ¡Princesa, ¿está herida? Veamos Estoy bien ¡Dios, vos! ¡Oh, no! ¡No se muevan! No ¡No se muevan! 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 Pensé que era uno, ¿eh? ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Tengo una idea ¡No se muevan! ¡Mientras tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale con todo, papi! ¡Fa! 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 ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien Usa tus sentimientos agresivos Deja que el odio fluya en tu ser ¡Ja, ja, 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 ja! Como una incentiva al odio ¡Eso es lo que quiere él! Como igual te ha enseñado bien Yo combatiré contigo No es prudente bajar tus defesas ¡Uy, ya! ¡Ya! ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Cómo es eso? Te traicionas Bueno Creo que es la fuerza, ¿no? Siento la bondad en ti El conflicto No hay ningún conflicto Está que duda matarlo No quisiste matarme anteriormente Y no creo que me destruyas ahora Subestimas el poder del lado oscuro Si no me dejas Te encontrarás con tu destino Pues esto se lo aventó Total, ¿hay bondad o no hay bondad? Creo que es Porque Darth Vader parece que hace todo lo contrario a lo que dice Luke Hay cierto conflicto de Truity le lanzan al espadrón Espadrón a punto 06 Si, lo veo Buen tiro rojo 2 Estamos en medio de la batalla Vamos, GAN amigo, no me defraudes Se acabó comandante Los rebeldes fueron derrotados y huyen hacia los bosques Necesitamos refuerzos para la persecución Envíe tres escuadrones a ayudar Abra la puerta trasera Señor Ah, sí Ahora fue Ahora fue Grindo alegreis Jajaja 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 Ese Han es dios del engaño Mientras tanto, ¿no? Hijo mio No puedes esconderte para siempre, Luke No combatiré contigo Papilas escondidas Entrégate al lado oscuro Jajaja Es la única forma Que puede salvar a tus amigos Si mi pobre me dice eso le hago caso Si Tus pensamientos le traicionan Tus sentimientos por ellos son fuertes Especialmente Por tu hermana ¿Qué? ¿Qué? Si Si ¿Cómo se mueve? También eso Tan traicionado También También vio los sentimientos de él Fue sabio en ocultármelo Ooooo Ahora Su fracaso es completo Y ni eso no importa Si tú no te pasas al lado oscuro Entonces Tal vez ella Si lo haga Nooo Con todo menos con su hermana No 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 O No 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 ganó. ¿Le cortó una mano? Sí, igualita. Papi, pues ya quedamos igualitos. Igualita tan. Un par de mancos. Es que se amargó, pues. Tu odio te volvió poderoso. Ahora cumple con tu destino y ocupa el lugar de tu padre a mi lado. ¿Qué? Tampoco tenía abrazo. Jamás. Nunca iré al lado oscuro. Ha fallado su altesán. Soy un Jedi. Tal como mi padre antes de mí. Como quieras, Jedi. ¡Corran! ¡Corran! ¡Cónganse! ¡Corran! ¡Guau! ¿Se tendrán de arse? ¡Escudo desactivado! ¡Ataque en el reactor de la estrella de la muerte! ¡Allá vamos! ¿Dropos de casa al robo y dorado? ¡Síganme! ¡Te dije que lo harían! ¡Jorge curioso! ¡Jorge curioso! ¡Si no te dejas seducir! ¡Vas a ser destruido! ¡No! ¡No! ¡Eres necio! ¡Sólo ahora! ¡Al final! ¡Es cuando entiendes! ¡No! ¡No! ¡Este sí está a otro level! ¡Sí! ¡No! ¡Qué débil e inútil destreza no se compara con el poder del lado oscuro! ¡No! ¿No sientes nada? ¡No te cuento a su hijo! ¡Ayúdame! ¡Padre! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Te imagino! ¡Mira! ¡Si le estás doliendo! ¡Papi tu hijo! ¡Eh! ¡Estás doliendo! ¡No! ¡No! ¡No crees! ¡Ay! ¿Qué? ¿Lo agarró? Creo que no paró. ¡Más o menos! ¡Papi! ¡Es tu hijo! ¡Tú no puedes hacerle daño! ¿Qué? ¡Está peor! ¡Tenrible Voldemort! ¡Ah. ¡Mira! ¡Es tu hijo! O sea... Él es su padre Si no quería es su padre Hablaba de que es su padre Que? Pero procede a matarlo él Uy no, el Picardo El Picardo No se si habíamos nada dentro de él Mira, se lo ayudó ¿Qué pasa? Mi respeto, Berbeide ¿No perdonamos? Siiii Mereces perdón, eh, después lo caigo Llegó la hora Sigan la fuente de energía más intensa Debe ser el generador principal Debe ser el generador principal Información, estén alerta Quizá nos quedemos sin espacio Si No... Ah... ¿Qué pasa? Sepárense y vuelvan a la superficie Y hagan que algunos de estos casas nos sigan Sí, Líder Dorado ¿Qué? ¿No hay nada? ¿Qué? Estuvo cerca ¿Qué? 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 No es un camarón, no? ¿Qué? No, me lo tomo muy incertidumbre Intensifiquen las baterías delanteras, que nadie pueda pasar Intensifiquen el fuego delantero ¡Qué tarde! ¡Ese es el verdadero sin miedo a de éxito! ¡Ay, pobrecito! ¡Pero el de ahí se murió! ¡Ah! ¡Está soltado! ¡Ay, papito! ¡Oh! ¡Papito, no! Quiero verle la cara, eh ¡Ayúdame a quitarme esta máscara! ¡Morirías! ¡Nada podrá detener eso! ¡Sólo por una vez! ¡Déjame mirarte con mis propios ojos! ¡Me llaman mucho tiempo! ¡O sea, eso lo ayuda a respirar! ¡Ay! No, 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 no. Déjame. No, tú vendrás conmigo. No te abandonaré, debo salvarte. Ya lo has hecho, Luke. Tenías razón. Tenías razón sobre mí. Dile a tu hermana que tenías razón. Padre, no te abandonaré. No, no, no. y yo burlándome porque respirados yo pensé que porque porque ya porque así lo tenía o sea por la puerta no se quitaba la maca era para estar vivo alejen a la flota de la estrella de la muerte que si otra estrella hola oye entonces nada lo quisieron también te aseguro que no estaba ahí cuando explotó ya lo está sintiendo pues así tienes habilidad ¿qué? ¿qué? ¿cierto? sí está bien pero obviamente es un pedido cuando él vuelva no me intermodré ¿qué? es en serio ¿qué se me va a hacer? es mi hermano no me intermodé no me intermodé no me intermodé no me intermodé pero a beider me termino dando penita a mi también a mi también aunque parecia el kingpin del geld Es muy débil. ¡Murecito! Justo cuando se volvió bueno. Me dio lastima, eh. ¡Murecito! Oye, ¿qué está? Ahora somos libres. El imperio no nos controla. ¡Asu! ¿Y eso? ¡A su máquina! ¿Qué es eso? ¡Bravo, ganamos la guerra! ¡Uy! ¿Y estos? Este parece india. ¡Mirad! ¡Uy! ¿Qué? ¡Ganamos! ¡Eh! ¡Se aracile! ¡Se aracile! ¡Ganamos, papi! ¡La ganache libre! Era malo para todos, ¿no? Ese creo que es Disney. Los dos tíos. El imperio era corrupto. Con todos. Ajá. ¡Bravo! ¡Ganamos! 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 Música de Teruto. ¡Ganamos! ¿Qué pasa si amigo? Yo pensé que este de gritos no le iba a contar. Uy, está bailando. ¿Arturito bailando? Me voy a descargar esta música. Bonita. ¿Más duro el Arturito para bailar? ¡Ganamos papi! ¡Ganamos! La verdad me contagia su emoción. ¿El otro? ¿Era su papá? ¡Ganamos papi! ¿Por qué? ¿Es la reina? ¿Será su papá de hobby? Parecía que susito. ¿Su papá de hobby? ¿Por qué se lo veía tan cabezón de viejo? ¿Qué tal? ¡Qué feo quedó! ¡Sí! ¡Quedó bien feo! ¿Qué era lo pasado ahí? ¡Oh, no! ¡Oh! Oye, ¿qué tal película? No, de Star Wars. No, de Watters. Bien, bien, bien. ¡Pure el papá! ¡Oh! ¡Sí! ¡No lo reconoce! ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó tanto así? Sí, es que... Empecé a recordar a Moisés. El maestro de maestro del maestro. No. Claro, pues... Disípulo, maestro y... Gran maestro. Terminó hecho con la fuerza. ¿Dónde quedó tanta pepa? ¡Se lo ve tú! ¡Cabezón feo! ¡Parece el bol! ¡Su papá! ¡Su papá! ¡Sí! ¡Cabezón! ¡Oh, wow! Es que ya estaba viejo ya. Hasta me emocioné con ese final, eh. Está bonito. ¿No le gustó? Sí. Esa musiquita de fondo. Y todo celebrando. ¡Oh! Mira, al final me dio lástima. Me dio lástima de Darth Vader. Como si se hubiera arrepentido. Al final yo lo sentí como si se hubiera arrepentido de todo lo que ha hecho. O de todo lo que estaba haciendo. Al final creo que... Hasta sentí que se arrepintió de no compartir una vida con sus hijos. ¡Oh! Sí, le dio pena también. También lo sentí de la misma forma. Me dio mucha pena. Aunque parecía más el quimpín este... El quimpín del Marvel. El pelón. El pelón con terno. ¡Ah! Sí, sí, sí. Igualito. Sino que no más blanco. Parecía que le había metido un furtado con la cara. ¿Verdad? ¿Por qué se hubiera vuelto todo blanco? Es que estaba... Creo que no tenía bastante parte del cuerpo. Aparte le faltaba nariz creo, ¿no? Le vi. Sí, sí, sí. La boca la tenía... Ay, pobrecita. Casi no podía hablar tampoco. Vamos a tener que ver sí o sí las anteriores. O sea, después de terminar esto, o sea, creo que ya estamos en una recta que no hay retroceso. Vamos a tener que ver las anteriores películas para entender el contexto de por qué el papá se volvió malo, pues. Claro, exactamente. Ya me dio curiosidad también saber su pasado. Yo creo que va a dar más pena. Con esta ya puedo decir, oye, ya. Necesito ver más de Star Wars. Sí. Necesito ver más de los mundillos. Mira, se disfrutó bastante la película, ¿eh? Es que esto es una aventura. Sí. Las criaturas, aunque salieron más de 100 criaturas diferentes, no te aburrías ni una. No era como en plan, oye, te voy a poner a esta criatura y te voy a volver a mostrar otra, pero que es igualita al anterior. Star Wars, o sea, visualmente, en el tema estético y todo eso es una joyita, ¿eh? Y eso es lo que me gusta de estas películas. O sea, que no abusan del CGI. Han agarró actores y los maquillados les han puesto que estas ceras en la cara, que esta cosa aquí para que se vean así. Otra cosa aparte de los actores, la verdad, es la primera vez que veo a estos actores. Bueno, en mi caso... Es que ya está viejo. Eso es muy viejo para nosotros. Y la verdad es que a mí me parecen geniales todos, ¿eh? Mira, acá, en esta película, me terminó gustando la ley. En la sandería no me gustaba tanto. Cosa que te daba... Me acuerdo que en el capítulo 4 de Star Wars me aburría muy bien la ley. Me caía pesadaza. Sí, sí. Y ahorita ya me cayó bien ya. Mira, a mí me caía... Me cayó bien la norteña. A mí me cayó peor el otro. El look. ¿No te gustaba? No, no, no. No lo veía como protagonista. Y ahora ya puedes hacer otra cosita. ¿Con intención en el final? Sí. Otra, otra. Aquí me parece que ya me enganchó esta. Sí. Con el tema de su padre y todo eso. Sí. Oye, ¿cómo agarró el Darth Vader? Papi, ¿cómo es posible que vayas a matar a mi hermana? No, no, no. Lo que más me encanté fue como agarrón el perón. ¡Ah! Oye, esa parte fue muy emocionante. Sí, del lado con la verdad. Eso no me lo esperé. Sí, sí, sí. O qué sé. Yo pensé que Darth Vader simplemente le iba a hacer en plan. Papi. Y lo iba a parar con la mano. O no sé. Bueno, también puede hacer eso. O lo iba a arcar. Ya. Pero literalmente agarró su maestro. Papi. Con cólera, ¿eh? Yo solamente le puedo hacer nada de. ¡Fua! Y lo aventó. Lo aventó con todo. ¿Qué habrá dicho el viejo? Oh, no. Esto no me lo esperaba. Yo creo que no se lo esperó, ¿eh? No estaba en el guión que lo lanzaron. Sí, claro. Sí, el viejo estaba. ¡Ja! ¡Mi plan no está funcionando! ¡Sí! Y se comieron después. ¡Ah! Sí. Uy, qué feo. No se lo miró. No, el maestro. En eso no quedamos. ¡Ja! 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 Eso no me lo esperaba. Pero sí. O sea. Tanto que quería la oscura y se fue. La rebelde. Qué buen villano. Un villano muy misterioso. Sí. Aunque queda. Queda. De ver su. Su. Su historia, la verdad. A mí. A mí. Yo quería ver un poquito más. Pero creo que ahorita acá no. Creo que no nos van a contar. No será para otro. No, pues ya. Tenemos que. Tenemos que ver episodio 1. 2. Para saber. O sea, lo que van a decir del Darth Vader. Necesito historia. Para entender. Claro. Por lo que me estoy dando una idea. Seguramente también tuvo un accidente o algo parecido en una nave. Eh. A él le decían que era muy buen conductor. Así que seguramente tuvo un accidente. Ajá. Eh. En algo parecido. Eh. Y por eso su cuerpo quedó completamente destruido. No tenía brazo. La mitad de su cabeza creo que tampoco la tenía. Tenía como una cosa acá. Acá. Medio quemado. Sí, sí, sí. Y creo que. El cuerpo. Bueno. No sé cómo habrá quedado con su cuerpo, güey. Porque. O sea. Toda esta cosa iba conectada como para darle oxígeno a Darth Vader. Ajá. O sea. De que tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Han. 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 O sea. Un personaje espectacular en Star Wars. Sí. No esperé que me iba a encariñar tanto con ese personaje. Cuando salió. Me acuerdo que era simplón. Pensé que iba. Simplemente. Simplemente. Pensé que iba a ser un secundario y ya está. Pero. No. Tremendo. Tremendo. Pero de ahí otro de los principales también. Que por ahí. El. 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 ¿Cómo se llama este? El. El. El robot ojalá está este. Continente. Ah. Artudito. No. Los dos. También. Oye. Más bien. Las anteriores películas. Las películas que vienen de am puesto. Si no sale de ellos. Ya no se va a sentir igual. Ojalá salgan. Los ositos en esta. La se lucieron. Las. La cnf. Las. De todas las criaturas. Los que más me gustaron. En esta película. Fueron los ositos. Los ositos. Que en esa escena. Todavía cuando. Disparaba al osito. Y justo estaba un osito al costado. Y el osito comenzó a sufrir su muerte. pero es increíble como los ositos como era una tribu si bien antigua se tenían las cosas de una tribu prácticamente hay y que les hagan el paro a estos soldados súper avanzados con armas avanzadas con tanques no tiene lógica no tiene lógica entonces creo que aquí si se pasaron de un raso no lo sé esto es un casco no ya fueron totalmente como unos ositos ahí con piedras con arcos si con cuerda con cuerda y que eran muy inteligentes prácticamente los ositos estos los dos citó cariñosito le ganaron con inteligencia a los de blanco si una broma para pelear tercera película que vemos con ellos y hasta ahorita sigo diciendo un chiste total no hace nada si una vergüenza una vergüenza una vergüenza y los soldados del imperio que no sé no sé cómo pasan no sé cómo pasan currículum como tú dijiste meten a cualquier persona que vean y así yo creo que hacen en plan oye necesitamos a una persona que se dejen engañar fácilmente no señor ya más enseñó por decir la escena donde quedaron completamente como payaso fue con ese con cuando el han pasó en la puerta y lo hizo para mí y el otro que todo cae bien facilito hasta el osito hasta ese sitio chiquitito le tomó el pelo cuando agarró la moto y se le dice fue a hacer descargar y todos los de la puerta se fueron pero se fueron como cinco para corretear no es que tanto esto como aventura no me quedo tiene bastante comedia originales la verdad que es súper repetitivo eso de los soldados que no ve nada la verdad y me encanta y si yo me tuviera que quedar con una mejor escena me quedaría con la escena con la escena de la moto aunque para mí eso fue lo más original las motovoladoras cuando estábamos en este lugar donde estaban los árboles y estaba manejando y las cosas prefiero muchísimo más esas escenas de la moto que la de la nave voladora ok no no les gustó esto tú decías que se veía que parecía no sé qué cosa una podadora así como el sable también parecía un este como le dijiste una licuadora la batidora que tenemos ahí eso parece un sable pero todo ha sido bien original creo que el láser también todo ha sido bien original bien original yo creo que esta sí en tema de escena de acción superó a sus anteriores mejoró la verdad sí mejoró los los las cosas estas grandotas que disparaban también bien original que parecían perritos a esos muñecotes así sí y los manejaba sí 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 la cueva de yaba también súper original donde salía la ballena su bueno sí a toda esa escena a toda esa secuencia bien original epicardo epicardo ahí con la ley ahí toda como lo habrán vestido ¿no? que habrá pasado ahí ¿no? todos los monstruos se veían súper realistas y eran muy diferentes al otro sobre todo entre ellos había uno que era bien original que me llamó la atención Mayibú Mayibú a ver si la tienen aquí Mayibú si lo de yaba o lo de los ositos cariñositos a mí los dos mi una habilidoso mi una habilidoso el love y one ¿no? él no me gustó no habilidoso con esta explicación de love desde mi perspectiva no era tu padre porque ya habían dejado de ser tu padre porque anteriormente si era bueno y ahora es malo pero ojo desde mi perspectiva la perspectiva de la fuerza es muy diferente de la perspectiva tuya claro y completamente entendido por eso no le dijo por eso no le dijo no estaba mintiendo ojo él no estaba mintiendo o sea no era su papá en ese momento volvió a ser su padre pero después después de que casi ve a su hijo morir enfrente de él es una cosa diferente ahí recibió su papá y el otro Yoda mi querido este que habla con dislexia ya el que habla al revés oye si esas tremendas palabras que se mandaban ¿no? también me dio que desear ¿eh? o sea no hizo nada no hizo nada y se jubiló todavía ya no va a salir más no hizo nada no hizo nada al final otro personaje ahí también que ha quedado no hizo nada Obi-Wan Mata-Sungur Yoda me tenía lobo que hablaba al revés acá tenía tenía que estar espérate tenía que estar volteando sus frases el Yoda o sea después de los memes yo pensé que era un terrible personaje y que lo iba a ver literalmente yo pensé que en esta película iba a ver al Yoda todo icónico que se iba a sacar 12 pas y a ver si iba a tener una pelea ahí con el Darth Vader ahí me dijo ¿qué decía? o con el otro también creo que muchas expectativas con el Yoda yo tenía muchas expectativas con él en esta película por los memes pues que le hacen sí y yo pensé que iba a haber una batalla final del Yoda verdecito ahí ajá pero literalmente vimos en esta película la jubilación del Yoda y en la anterior película tampoco vimos nada de él no que sabíamos lo del entrenamiento pero no fue nada él no hizo nada o sea sí nosotros y y y de todo pero yo esperaba ver que haga algo en esta claro ajá se fue a dormir se fue a dormir se fue se fue para la para la fuerza pero bueno ha sido un gustazo ver esta peliculita con todos ustedes ya saben no olviden darle like y suscribirse y se van a venir las siguientes películas sí o sí ustedes no van a seguir esperen la copacita que la fuerza nos acompañe mis queridos no ya no me da ganas de hacer chiste de eso ya me duele ya me da pena ya